Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Alfaro, espero que estés muy bien y hoy vamos a hablar de manera muy concreta sobre pediculosis o los famosos piojos. En cuanto a la sinonimia, aquí varía un poco a lo que hemos visto en los videos anteriores. Aquí vamos a tener que son padecimientos causados por insectos de orden anoplura y generopedículos. Por ejemplo, estos suelen presentarse en personas desasiadas o puede ser incluso por algún otro tipo de contacto. Se localizan en la piel cabelluda y en el cuerpo o en el pubis también. Generan mucho prurito y llegan a originarse por distintos patógenos o aquí sí son parásitos que vamos a ver más adelante. En cuanto a su definición, vamos a tener que es un padecimiento causado por los insectos de orden de anoplura. ¿Qué es? El género pues va a ser pedículos, hay especies que son los captis, los vestimenti y el género fitirus. Que estos pues bueno, lo más importante va a ser que se van a localizar en piel cabelluda, cejas, pestañas, cuerpo pubis. Se caracterizan por prurito intenso y va a ser persistente. Esto va a ser lo más importante. En cuanto a la epidemiología, pues va a ser cosmopolita, pero pues va a predominar en personas con mala higiene, en la promiscuidad, en migraciones, la indigencia y pues llega a crear epidemias familiares o escolares. También es muy común que en las primarias o en el jardín de niños, pues haya epidemias por mala higiene de algunos de los estudiantes y pues empieza a propagar entre los demás niños. En cuanto a la etiopatogenia, pues aquí ya van a estar las especies que les comentaba. Por ejemplo, va a estar Humanus, Captis y Corpori. Estos se van a adherir a la piel, estos parásitos, y comienzan a alimentarse de la sangre. Cuando estos se alimentan de la sangre, van a dejar saliva, que esa saliva se va a infiltrar de manera como de una inyección y va a producir las lesiones dermatológicas, que pues son como tipo máculas, llevan a ser ronchas también y pues sacan unas picaduras que la picadura realmente pues no duele, pero sí produce muchísima comezón. Para los datos clínicos, vamos a tener ciertas como variaciones dependiendo de la región en la que se encuentren. En la cabeza, pues va a ser el prurito intenso y excoraciones. En el cuerpo van a haber pápulas, costras hemáticas y manchas eritematosas o hemorrágicas incluso. Y en pubis, pues prurito, este prurito pues puede ser de intensidad variable, ahí lo escribí mal. Va a haber también excoriaciones y manchas asintomáticas que llega a ser de color azul. Que pues tengo otras imágenes, vienen en el libro de arena, si necesitas más información de esto, también tengo unas fichas que te las puedo pasar, no más mándame mensaje a mi correo y ya yo te mando el material que necesites, porque pues por YouTube no podemos poner todo. Y bueno, aquí lo más importante, pues el prurito va a persistir, va a predominar en cualquier tipo de, o cualquier manifestación clínica de la pediculosis. Aquí tenemos, bueno, en cuanto a los datos histopatológicos, pues puse aquí las imágenes al microscopio de cómo se pueden haber los distintos parásitos. Por ejemplo, en la imagen de la esquina superior izquierda, ahí podemos ver que son las liandres de la pediculosis de la cabeza, en la imagen de en medio, pues ese es el pediculus captis y en la esquina, bueno, en la imagen de la derecha, ese es este, es un piterus pubis. Para el diagnóstico diferencial, pues vamos a tener ciertas dermatitis como la lefaritis y dermatitis aborreicas, impético, excoriaciones neuróticas, que pues ya sabes que vamos a estar haciendo videos también de estos temas, por si son de importancia para ti, pues que te suscribas. Y ya a manera final, pues del tratamiento, vamos a tener dos principales como grupos que va a ser para captis y para pubis, ahí llega a variar un poquito. Para captis se dan piretroides combinados con butóxido de piperonilo, que esto pues va a ser un champú y también se puede dar de manera como agregada o puede ser solamente uno de los dos, que puede ser la permetrina al 1% en loción o crema. Y en pubis pues se da como primera línea, tenemos un medicamento que pues va a ser el mismo que captis, pero pues ya de segunda línea varía en que podemos utilizar fenotrina al 0.2% o malatión 0.5% que se viene en loción o en crema. También depende de la vía de administración, la cual pues tenga mejor resultado con lo que hayas dado de manera empírica o pues lo que al paciente se le facilite más. Pues esto ha sido todo, espero que estés muy bien y muchas gracias. 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 Gracias.